Místico y Corístico ¡Órale! Ahí está su pinche ídolo de oro y plata, su último gran ídolo Para que vean lo que me va a durar una noche de suerte, no es nada Así es que carístico, yo vengo por tu cabeza, tú eres el último gran ídolo Pues este viene a acabar con todos los ídolos Y para que vean que las palabras sobran, ahí está su rey de plata y oro ¡Órale pinche perro! ¡Órale perro! ¡Órale! ¡Levanta la pinche basura! ¡Oye a verlo! ¡Eh! ¡Compadre para que lo defienda! ¡Ahí está! ¡Ahí está la falsa pinche basura! ¡Ahí está la falsa amistad! ¡Ahí está la falsa amistad! ¡Ahí está tu compadre que te iba a defender! ¡Ahí está tu compadre! ¡Arena México! ¡Arena López Mateos! ¡En donde quieras! ¡Carístico! ¡Místico! ¡Ahí está místico! ¡Lo sigo esperando! ¡Que no se esconda! ¡Ahí está la falsa amistad! ¡No quédate muy compadres y campeones! ¡J dozens de videos! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.